del conjunto visitante también ahí están ya en la duela y todo está servido para que en unos instantes arranquen las emociones de este encuentro de los huracanes de Tampico enfrentando a los halcones rojos de Veracruz y para que usted disfrute precisamente de este partido ahí ya se entregó la pelota por parte de uno de los integrantes de Huracanes Kids y para que usted disfrute de las emociones del encuentro yo lo dejo en la voz de mi compañero y amigo Oscar Rodríguez Lugo, adelante Oscar Gracias José Antonio arranca en estos momentos el partido y el balón es para los halcones rojos de Veracruz viene el equipo de rojo en su primera ofensiva buscando precisamente anotar para abrir el marcador vamos a ver están haciendo circular el balón en el perímetro tienen el balón aquí viene Cruz vamos a ver si viene el primer tiro por parte de los rojos viene el héroe Hickerson ahí se acabó el tiempo y bueno se acabó el tiempo de la ofensiva y el balón es para los huracanes de Tampico que tendrán la oportunidad de inaugurar el marcador viene aquí Omar Quintero aquí lo estamos observando Omar Quintero ordenando la ofensiva de Huracanes para Fuqua para el otro lado a Quintero otra vez luego para Ayala que está en posición tiro de tres y los tres primeros puntos son para huracanes de Tampico Miguel Ayala anotando a su ex equipo vamos a ver hay el pase frustrado pero queda muy abajo este número nueve del equipo de Veracruz y luego el disparo por parte del siete Marco Antonio Ramos el intento primero era de Francisco Javier Cruz Huracanes la tiene ganando tres por cero transcurriendo los primeros instantes de este partido huracanes que tienen marca de ocho ganados siete perdidos al momento al quinto en el quinto lugar de la clasificación general sigue llegando la gente al ojo del huracán ahí tiene el valor del equipo de huracanes vamos a ver para dónde para dónde está apareciendo Omar Quintero Omar Quintero la bota para Chiapas Farrera otra vez para Omar Quintero busca el equipo penetra llega la pintura o bajón por parte del número cincuenta y siete de este equipo visitante Isaac Gutiérrez el balón seguirá siendo para huracanes tres puntos contra cero prácticamente un minuto aquí lo vemos enorme ahí Gutiérrez y luego aquí el enceste huracanes tiene dos puntos más cinco puntos tiene huracanes vienen los salcones rojos viene Rivera la mueve la trae va Quintero va Farrera parece que tocó no era una falta que es a favor de los salcones y tendrá precisamente el balón el equipo de rojo este Rivera número 21 Filiberto Rivera ahí conectando con Cruz y mete los primeros puntos para el equipo visitante estamos cinco puntos a dos arriba el equipo de huracanes pero todavía falta mucho mucho por vivirse en este partido conectando con Farrera Chiapas Omar Quintero señala la jugada la lleva ahí todavía en el límite de la línea de tres para Ayala Miguel Ayala le hace la pantalla Quintero tira de tres y otros tres puntos para huracanes de Tampico otro triple para Miguel Ayala que ya lleva dos seis puntos apenas en estos primeros instantes ya lleva seis puntos Miguel Ayala tiene Rivera otro intento ahora de tres el equipo visitante que responde de esta manera el número siete Marco Antonio Ramos y estamos ocho a cinco arriba todavía huracanes por tres viene Quintero las marcas se aprietan en ese momento se desprende Farrera hace la pantalla pero no pasa por ahí Quintero siquiera viene Ken Horton Quintero y la mete no pega en el aro pero se sale ahora vienen los halcones rojos a toda velocidad hacen la pausa luego Cruz tiene todo el tiempo del mundo ahí para hacerla este número siete Ramos pero no la mete viene Omar Quintero Quintero la pasea la lleva Ayala tercero el tercero no entró intento de tres que tenía ahí luego Cruz esa flotadita y bueno parecía que era sencillo pero no entró la pelota ahora viene quien Ken Horton Horton doble de campo que no alcanza meter ahí y bueno una serie de errores por parte de ambos equipos o desaciertos al momento de tirar al aro luego vino uno de los mejores extranjeros de la liga Leroy Hickerson conectando con Ramos vamos a ver pega en el aro se sale viene Quintero cruza la cancha la parte en dos Quintero vamos a ver aquí juega con el tablero y esa que le sale a Quintero casi con los ojos cerrados no la mete Leroy Hickerson Quintero se la mete también Arturo Ferrer a Chiapas y el balón seguirá siendo para Halcones Carla Contreras se han consumido pues prácticamente cuatro minutos y apenas vamos ocho a cinco oye pero una ventaja marcada desde el principio para Huracanes de Tampico eso nos augura algo bueno han empezado bien están concentrados han apretado en la marca y así es como queremos verlos durante toda la noche pero seguramente el rival no le dejará el camino fácil a Huracanes de Tampico así que esto apenas comienza vamos a ver como continúa a lo largo de este partido un rival por demás complicado aquí vienen dos puntos más para los visitantes ya estamos bueno estamos ocho a siete la anotación por parte de Filiberto Cruz vamos a ver viene aquí Fuqua circulando el balón en la periferia penetra ahí Ayala le cierran el espacio dos conecta con Quintero de ahí Quintero la mete y otros dos puntos para Huracanes que ya tiene diez viene el rompimiento para el equipo visitante se marcó una falta antes del tiro y vamos a ver si entró y contó y entró por lo pronto en el marcador ya contó estamos diez a nueve y aparte viene un tiro más quién fue o quién va a ser si no me equivoco Filiberto Cruz que ya está en zona en zona de disparo un saludo para todos los amigos aficionados que están con nosotros en esta noche a través de Canal 24 Televisa del Golfo una producción de Televisa Deportes Tampico para que usted precisamente tenga las emociones del básquetbol con los huracanes de Tampico estamos diez a diez cinco con veintiocho en el reloj hacia atrás viene aquí Miguel Ayala para Omar Quintero como que más llevan el balón un poco con Fouca un poco con Horton aquí conectan con él y está haciendo dos puntos Kane Horton poca participación por cierto de Juca y de Horton en estos primeros instantes vamos a ver Hickerson para donde está aquí llevándole al equipo de los Salcones Rojos entre Ramos y Cruz aquí vemos a Ramos conecta con Hickerson Leroy Hickerson debajo del tablero aún así la mete este número veinte que ha estado ya en varios equipos entre ellos los Salcones de Jalapa Leroy Hickerson jugador de gran talento y de los mejores de la liga recordamos que fue el jugador más valioso en el pasado juego de las estrellas aquí en Tampico en el dos mil doce Ayala le faltó mucha fuerza pero se estaba quejando de un contacto ahí Edu Torres un contacto ilegal una falta por parte del número veintiuno del equipo de Veracruz Filiberto Rivera los árbitros no concedieron vamos a ver vienen los Salcones doce doce estamos en estos momentos Rivera Rivera la lleva conecta con Hickerson Hickerson hace la finta arranca media vuelta que bonita que bonita la metió dos puntos más para los Salcones rojos la jugada por parte de Leroy Hickerson aquí vemos la repetición ya había girado aquí y bueno lo hace perfectamente ahí la pintura Leroy Hickerson estamos doce a catorce arriba la visita viene aquí Fukua Fukua se quiere elevar pero tiene dos jugadores en la marca y vamos a ver ahí se marca la falta un contacto ilegal el balón va a ser para los Huracanes de Tampico Carla Contreras así es yo les quiero comentar que Superfarmacias El Fénix responde a todas sus necesidades con rapidez y eficiencia se pueden comunicar al 217-1313 y de inmediato serán atendidos recuerden que sin importar cual sea su necesidad las 24 horas del día Superfarmacias El Fénix le responde aquí vienen los Huracanes de Tampico Ken Horton conecta con Farrera está de espaldas da la vuelta no la mete el rebote es para quien para los Halcones Rojos que ahora vienen a toda velocidad aquí viene Filiberto Cruz Cruz hace la finta conecta con Hickerson y le ponen calma a los Halcones Rojos Eddie Caciano el coach de los Halcones en la línea dando indicaciones aquí vemos Cruz intento de 3 y la metió perfectamente estamos ya 12 a 17 5 puntos saca la ventaja Halcones Rojos quedan prácticamente 3 minutos por jugarse viene Omar Quintero la lleva de un lado conecta con Horton intento de 3 a la mete han estado erráticos los tiros del equipo de Huracanes de los últimos instantes ahí la pase el pase como la filtraron para Cruz y bueno tendrá que venir un tiempo fuera para acomodar las cosas para poner las ideas en orden José Antonio Knight Huracanes que empezó pegando al equipo de Halcones Rojos y este responde para sacar ya una ventaja de 7 puntos cuando quedan 2 por 47 2 por 47 por jugarse en este primer cuarto sin duda alguna una ventaja importante de 7 puntos como bien mencionabas creo que el equipo de Huracanes de Tampico había iniciado bien los primeros instantes de este encuentro cuando aquí vemos los riesgos que corren nuestros camarógrafos ante los embates de estos jugadores de los Halcones Rojos y de Huracanes de Tampico ahora el coach tendrá que tendrá que mejorar la estrategia porque de inmediato aquí vemos a Edu de inmediato en los primer cuartos ya la ventaja pues es considerable Carla 7 puntos hasta el momento así es todavía falta mucho por jugarse y era lo que comentábamos que seguramente el equipo no le iba a dejar nada fácil el camino a Huracanes de Tampico quienes tendrán que retomar y reconsiderar la estrategia mover sus jugadores y hacer lo mejor que pueden hacer porque este no es un rival nada fácil es uno de los mejores de la liga pero seguramente esto hará que Huracanes de Tampico saquen esa garra y esa fuerza que tienen y nos demostrarán que pueden hacer en la cancha yo creo que esto es importante entre más difícil sea el rival más se demuestra de que están hechos así que vamos a tener un encuentro muy emocionante son 7 puntos pero sabemos que en el básquetbol se pueden alcanzar fácilmente mientras los jugadores de Huracanes estén concentrados y no dejen oportunidades a sus rivales que seguramente las aprovecharán si las dejan así es y sobre todo pensar que rivales como los halcones rojos son esos rivales que te motiva a ir por la victoria y a mantener un nivel importante en la liga nacional del básquetbol profesional ojalá ojalá que Huracanes lo pueda lograr esta noche adelante Oscar se aranudan las acciones 2 con 42 aproximadamente y de ahí para atrás ya está en la duela Clifford Tucker aquí viene el disparo de Ayala ha fallado sus últimos 3 intentos de 3 intentos de triples viene aquí Tucker Tucker da la vuelta para Omar Quintero que prácticamente no ha podido entrar a la pintura Quintero para Ayala entre ellos dos han movido los hilos del equipo de Huracanes en estos primeros instantes no alcanza a meterla viene el rompimiento para el equipo visitante vamos a ver no ya se tardaron pero como quiera van a entrar moviéndola bien Cruz para Hickerson Ramos Hickerson da la vuelta le alcanza a meter la mano ahí Clifford Tucker no hay falta pero el balón sigue siendo para los halcones rojos de Veracruz un saludo para la gente que nos observa a través del sistema Sky y bueno que está al pendiente de estos encuentros allá en el puerto Jarocho ustedes como conectan ahí con Cruz y de esta manera la ventaja se incrementa prácticamente ya al doble 12-21 vamos a ver aquí viene Omar Quintero Quintero ¿con quién? con Ayala tiro de tres cuarto tiro que no la mete Huracanes está insistiendo mucho y no le ha salido Omar Quintero una flotadora pero le sale un gigantesco jugador ahí del equipo de halcones y Leo Hickerson pan comido para hacer dos puntos más que tiene el equipo visitante que tiene 23 11 puntos de diferencia ¿quién quiere hacerse pero tiene rato que no nota Huracanes hasta que aparece Ken Horton mete dos puntos y ahora tendrá además un tiro de castigo Fauli cuenta Huracanes ya tiene 14 puntos ya no alcancé a ver qué jugador fue el que cometió la falta pero ya van varios del equipo de halcones rojos que tienen una falta Carla Contreras así es Oscar a ti y a todos los quiero invitar a Gasolineras Nexum porque en Gasolineras Nexum tienen el mejor servicio yo por supuesto siempre que quiero poner gasolina voy a Gasolineras Nexum porque me atienden de maravilla tienen definitivamente el mejor servicio los invito a todos a que vayan a Gasolineras Nexum así es y bueno estamos 15 a 23 un poquito más de un minuto con 15 por jugarse vienen los halcones rojos ¿quién la tiene ahí? Leroy Hickerson se mueven los elementos que son los receptores la mueve rápido el equipo de halcones conectan bien con Hickerson debajo del tablero no tiene ángulo busca el tablero se eleva a futba y bueno la contaron como anotación esa consideraron los árbitros que lleva hacia abajo en la elíptica que hace en el envío la pelota y bueno estamos ya o se acabó el tiempo no se acabó el tiempo no alcancé a ver el reloj pensé que lo habían contado así 15 a 23 y bueno quise decir o quiero decir que la jugada se acabó se acabaron los 24 segundos viene Tucker pero no el pase es equivocado Fuku que ha tenido muy poco contacto en esa zona donde las puede ganar debajo de la tabla vamos a ver Ramos le sale Horton Ramos buscando un receptor la cuida la filtra para Hickerson pero no es Ramos precisamente no es Cruz Cruz eleva primer bloqueo por parte de la gente de Huracanes luego ahí el disparo se acaba el tiempo quien la recupera Tucker pero le cometen falta si le cometieron falta a Tucker y el balón va a ser para los Huracanes de Tampico usted lo reconoce José Antonio te acuerdas de él te acuerdas de él quien es cual de ellos el que estaba en la televisión ahorita el monitor no se si lo alcanzaste ese mero jugadorazo en su momento se me fue el nombre en este momento pero si físicamente Arturo el Diablo Castellano así es el Diablo Castellano recuerden de él en los 90 es un jugadorazo con la UDG y bueno se retiró con los halcones rojos y ahora es el preparador físico o funge como preparador físico Ken Horton oye de aquella también camada del Chango López así es de aquella época un jugador importante en su momento seleccionado nacional Castellanos cuando aquí viene se acaba el primer cuarto la ventaja para el equipo visitante estamos 15 a 23 arriba los halcones rojos de Veracruz Huracanes de Tampico tendrá que pues seguir en la pelea para no alejarse mucho de este equipo que no se le vaya mucho el equipo de halcones y bueno no complicar demasiado las cosas claro todavía falta mucho por jugarse así es apenas estamos acaba de finalizar el primer cuarto y el equipo de los halcones rojos tiene una ventaja de 8 puntos 23-15 ha terminado este primer cuarto y la verdad que Huracanes de Tampico tiene que apretar porque ha habido muchas imprecisiones sobre todo en la parte ofensiva del equipo de Huracanes de Tampico y no hay que olvidar que también los halcones rojos han sido muy efectivos a la ofensiva Carla así es la verdad es que a Huracanes de Tampico le ha afectado a la marca porque son muy rápidos ellos en esta noche así que seguramente ahorita estarán estarán escuchando las recomendaciones de su preparador técnico Edu Torres pero se ven cansados y yo veo a los contrincantes bastante tranquilos todavía aprovechando sus ventajas y descubriendo los puntos débiles de Huracanes de Tampico oye y tiene que comenzar a explotar la ofensiva de Huracanes sobre todo también para que esta afición se prenda porque hasta el momento como que estamos muy pasivos muy tranquilos aquí en el ojo del Huracán como que el climito todavía no ha emocionado tanto a los aficionados así es vemos imágenes de algunas ofensivas por parte de ambos equipos el equipo de los halcones rojos logrando encestes importantes ahí Omar Quintero y lo que decíamos el riesgo que corren nuestros compañeros camarógrafos estando ahí muy cerca de las acciones para llevarles a todos ustedes esas estamos como las que estamos viendo esas repeticiones para que ustedes las puedan disfrutar en casa y mandarles un saludo a toda la gente que nos ve a lo largo de toda la República Mexicana y que se emocionen también con estos partidos así es que se emocionen y mientras usted ve repeticiones también nosotros aquí en el ojo del huracán vemos a Huracanes Kids que les fueron entregados unos diplomas por su brillante labor por lo que han venido realizando estos jovencitos en pro del básquetbol y como un futuro que pueden ser los integrantes de Huracanes de Tampico ya estamos a punto de arrancar con este segundo cuarto les recuerdo halcones rojos de Veracruz gana 23-15 gana la visita y vámonos ya con el segundo cuarto es Omar Quintero estamos en el segundo cuarto y Huracanes tiene que regresar lo antes posible Orton Orton se cuela ahí alcanza a sacar su tiro pero no logrense estar viene una falta una falta al parecer de Anthony Fuqua y es la primera apenas para Anthony Fuqua Huracanes de Tampico recientemente estuvo en el sur de Texas allá en Edinburgh jugando frente a los Vipers en un partido amistoso de carácter internacional es la forma en que Huracanes no solamente realiza esas labores sociales sino también el intercambio cultural deportivo con otros países ya lo habían hecho en Barcelona ahora lo hicieron en los Estados Unidos Huracanes de Tampico la pierde y la posibilidad para que Halcones Rojos sin ningún problema logre encestar Jorge Alfredo Casillas ahí tras el error del equipo de casa Alfredo Casillas se lanzó sin ningún problema para conquistar dos puntos más 25-15 10 puntos la diferencia Omar Quintero buscaba conectar con Norton y el que la recupera y la retaca es Antonio Fuqua y esas jugadas son las que comienzan a aprender a los aficionados ha ido mejorando la entrada ya teníamos rato que no teníamos básquetbol pero se espera que siga mejorando esta noche estamos en el segundo cuarto huracanes huracanes mira cosa Antonio fíjate que está por entrada la duela Jorge Andrés Mercado nueva adquisición de huracanes que ya ha tenido participación en partidos en gira pero estos serán sus primeros instantes sus primeros minutos como jugador de huracanes en casa así es el número 20 del equipo de huracanes de Tampico ahí estaba realizando un bloqueo la pelota para Omar Quintero Omar Quintero intenta la colada viene para tirar falla en esta ocasión esas jugadas que parecen hechas y sin ningún problema para Omar Quintero ahora las ha fallado y ahí veíamos en acción a Jorge Mercado en esa su primera intervención aquí con la camiseta del equipo de los huracanes de Tampico y es el el que va a la marca de Ramos insisten los halcones rojos viene Ramos Ramos de espaldas tira parecía que lograba una de esas de ensueño pero la pelota pegó en el tablero la tiene halcones rojos que buscaba tres puntos recupera Tucker viene el equipo de huracanes Tucker Tucker para Omar Quintero Omar Quintero busca la colada lo consigue tira falla nuevamente Omar Quintero se empiezan a perder oportunidades importantes para el equipo de huracanes de Tampico aquí hay una falta una falta de Omar Quintero también la primera y la visita sigue ganando 25 puntos a 17 la pelota la tiene Angeli Roddy Jensen Angeli ahí tratando de conectar con Jesús Alberto González que aquí lo tuvimos el torneo pasado pero ya también ingresó por el equipo de casa decíamos mercado cuando insiste el equipo visitante vienen los halcones rojos buscan tres puntos buscan tres fallan recupera los halcones con Hickerson rolan la pelota viene González González que la termina por pegar en el aro recupera Tucker Tucker la tiene Tucker insiste Tucker se mete Tucker se cuela y Tucker en cesta y de inmediato viene un tiempo fuera tiempo fuera porque Huracanes ya se colocó a solamente cuatro puntos en este segundo cuarto aquí vemos la repetición la manera de encestar del equipo de Huracanes de Tampico ahí buscando tres puntos los halcones rojos y Huracanes de Tampico Carla Oscar ya se colocaron a solamente cuatro puntos de emparejar la situación en este segundo cuarto una muy buena reacción por parte de Huracanes cuando estamos observando aquí a Omar Quintero 21-25 la verdad es una reacción importante en este segundo cuarto y van acortando distancias y eso es lo que esperamos ver esa misma actitud esa misma fuerza ese mismo cerrar y marcar bien porque van a aprovechar por supuesto el cone rojo su velocidad y su estrategia pero esta noche yo creo que Huracanes de Tampico tiene muchísimo que dar todavía vemos un poco cansados a los jugadores pero seguramente irán rotando a cada uno de ellos para lograr la mejor estrategia que sea la ganadora esta noche así es y no lo olvide amigo aficionado sábado matinee basquetbolero tendremos el partido al filo de las 12 del día Carla Contreras así es se puede venir a caminar aquí por nuestra laguna que tenemos preciosa y ya después no comerse los toquitos sus de Antonio se vienen para acá caminan en la mañana y disfrutan el basquetbol oye también hay personas que aprovechan la mañana el sábado para salir a comer no trabajaron en la mañana bueno aprovechan y de ahí que se vengan a ver el partido un cafecito un biscuit unas conchas que están cerca por aquí unas muy ricas oye ya ya me antojaste pero vamos a continuar con este encuentro recuerde no lo olvide sábado a las 12 del día Huracanes de Tampico recibe a los halcones de Jalapa en otro que será un partido al filo de la butaca seguramente aquí hay una falta sobre Brandon Heredia Oscar Rodríguez viene otro rival también calificado el sábado los halcones de Jalapa que empezaron tarde la temporada pero que poco a poco se están ubicando en mejor lugar este equipo de Jalapa que bueno lleva 6 ganados 5 perdidos tiene muchos partidos todavía a sus pendientes es un equipo que ya ha sido multicampeón de la Liga Nacional de Baloncesto profesional está en plena reestructuración administrativa bueno sin duda alguna que será un rival por demás complicado para Huracanes este sábado recuerde el mediodía aquí en el ojo de Huracán tenemos este sábado este encuentro que sin duda alguna será de Alarido así es y Huracanes de Tampico tendrá tendrá la pelota es Brandon Heredia ahí conectando con Tucker Tucker se le mueve Brandon va con Mercado nuevamente Tucker 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 conquista tres puntos y lo hace de manera sensacional está solamente un punto el equipo de Huracanes de Tampico que aquí recupera viene Orton para Tucker 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 y Tucker la tiene y ya le dio la vuelta al marcador 25-26 y 5-27 por jugarse estamos en el segundo cuarto y Carla Contederas tiene un interesante mensaje adelante Carla así es y con esta afición que comienza a responder después de estar tan callada yo les quiero comentar que Super Farmacias el Fénix responde a todas sus necesidades con rapidez y eficiencia comuniques al 2-17-13-13 y de inmediato será atendido recuerde que sin importar cual sea su necesidad las 24 horas del día Super Farmacias el Fénix le responde al igual que Huracanes de Tampico está respondiendo esta noche José Antonio la verdad que sí ha respondido de inmediato en este segundo cuarto 26-25 y de inmediato Eddie Cassiano empieza a mover y a rotar a su gente Brandon Heredia más movilidad han estado concentrados ahora sí los Huracanes Tucker Tucker se quita ahí la marca Tucker la hace de lujo y parecía que iba a ser un enceste sensacional que se queda ahí besando solamente el aro pero no se logran los puntos viene González ahí está González con quién va a tocar con él con González y Fucua se levanta con esos dos metros era Orton Orton ahí le quitó la posibilidad y ahora Orton buscaba tres puntos recupera el equipo de los halcones estos halcones rojos con González González se cuela ahora es el Chiapas Farrera quien lo detiene pero le comete falta Oscar Rodríguez ahí buscando anotar buscando hacerse presente en el marcador este Jesús González Cachuy lo conocimos la temporada pasada aquí lo vemos con el equipo de Huracanes de Tampico un joven que tiene un gran futuro dentro del básquetbol mexicano ahí siendo pues frenado con falta por parte de Arturo Farrera aquí lo vemos aquí lo vemos este jugador de los halcones rojos Jesús González ahí tiene el primero el Cachuy González uno de los buenos elementos Oscar que pues desafortunadamente partió para jugar con los halcones rojos pero yo creo que era importante aquí en Huracanes sí un jugador que yo creo que tiene mucho talento de los mexicanos mexicanos y yo creo que pues a lo mejor algún tiempo un lejano que realiza Huracanes porque es un elemento que tiene calidad sin duda alguna así es cuando ahí Alejandro Carrillo intentaba encestar pero le cometieron una falta y la pelota es para los halcones rojos en los tiros de castigo Hugo Alejandro Carrillo el marcador está en igualdad de circunstancias 26-26 ahí viene Carrillo tiene el primero hasta el momento siendo el mejor anotador de los halcones rojos Filiberto Cruz con 12 puntos mientras que por Huracanes Clifford Tucker es el que lleva más puntos con 9 Tucker que ha logrado ahí coladas sensacionales ahí parecía que recuperaba el Chiapas Farrera la tiene Brandon Heredia Brandon Heredia va hacia adelante con quien va a conectar Mercado hacia el bloqueo pero Brandon Heredia intenta la colada individual ahí la tiene puede tirar se queda corto en este tiro y la pelota es para los halcones rojos que van a encestar dos puntos más cuando cuando parecía que Angeli la tenía quiso hacerla de lujo y la falló 26-27 gana por un punto el equipo de los halcones rojos y aquí se comete una falta que no le gusta para nada a Eddie Cassiano el coach del equipo visitante ahí dialoga con el árbitro allá al fondo usted lo ve mientras Edu Torres les da indicaciones y la pelota es para Brandon Heredia el Chiapas Farrera con quien va a conectar le quedan 10 segundos a la ofensiva viene Mercado se acaba el tiempo 7 viene Chiapas puede tirar busca 2 pega en el aro y la pelota la tiene el equipo de los halcones rojos insisten para quien era la pelota para Ramos pero Mercado alcanza ahí a hacer una ligera carga y le comete falta ahí vemos a Eddie Cassiano uno de los entrenadores de los responsables de equipos más importante que hay en la Liga Nacional del Básquetbol Profesional va a regresar Miguel Ayala y también Anthony Fuqua el Chiapas Farrera abandona la duela al igual que Mercado y Huracanes quiere echar toda la carne al asador en esta parte final del segundo cuarto 3.22 por jugarse cuando viene Marco Antonio Ramos ahí tiene el primero se prepara para el segundo 26-27 prepara apunta y la tiene Marco Antonio Ramos Huracanes de Tampico inicia esta ofensiva 3.18 por jugarse Brandon Heredia va por el centro ahí conecta con Tucker hay una falta sobre Tucker y la pelota va a ser para Huracanes de Tampico y poco a poco Carla en este segundo cuarto no solamente Huracanes se prendió también la afición comenzó a meterse un poco más en el juego y cada vez ha ido llegando más afición aquí al ojo del Huracán poco a poco se les ha ido quitando un poquito el frío y han comenzado a ejercer presión sobre los halcones rojos que esta noche se mantienen a la cabeza con 29 puntos a 26 de Huracanes de Tampico así es 29-26 gana la visita hay quien la pide la pedía González para retacarla pero no se la dan y quien la roba ahora era Tucker pero hay una falta de este número 14 de Alejandro Carrillo y habrá movimientos ingresa Cruz a la duela Francisco Javier Cruz con el número 9 y sale Angeli Jensen Angeli viene Anthony Fuqua se prepara apunta y ahí está el primero 27-29 estamos en la recta final de este segundo cuarto Anthony Fuqua va por el segundo ahí se concentra se prepara apunta y falla en el segundo quien recupera son los halcones rojos primero fue Carrillo ahora la pelota para el Cachuy González busca nuevamente al Cachuy que es un buen tirador de tres además se sabe colar muy bien ahí buscan tres puntos y son tres puntos de Marco Antonio Ramos ya se fue a 32 la pizarra para el equipo de los halcones rojos 27-32 gana la visita viene Omar Quintero Omar Quintero ahí con Tucker Tucker ha tenido mucha participación esta noche Fuqua Fuqua se cuela Fuqua busca Fuqua la encesta y son las jugadas que Anthony Fuqua ha venido buscando a lo largo del partido ahora la tuvo pero de inmediato responde de esta manera Ramos para conquistar tres puntos más Carla Contreras así es yo los quiero invitar a todos ustedes si quieren tener el mejor servicio sin duda alguna ustedes tienen que ir a Gasolineras Nexum así como ya disfruten del mejor servicio y la mejor calidad solo en Gasolineras Nexum ahí hay una falta cuando ya se colaba Anthony Fuqua pero fíjate Oscar Huracanes de Tampico le había dado la vuelta al marcador en este segundo cuarto reaccionan los halcones rojos y ya tienen ventaja de seis puntos así es así es tiene capacidad de reacción cuando el equipo visitante ataca tiene esa ventaja de seis puntos y bueno checando algunas noticias de los halcones rojos por aquí veo recientemente Edward Santana es jugador extranjero del equipo de halcones abandonó sin causa justificada aparentemente y hay una protesta hoy ha volatilado el equipo de halcones rojos a este jugador para que se se cumplan los reglamentos y los estatutos y bueno esas son noticias de los halcones rojos equipo de la liga nacional de baloncesto profesional Arim Solárez no tiene participación porque está hoy se nos comenta que está suspendido según checamos en la página y bueno ahí está lo que en estos momentos concierne en cuanto a ambos equipos así es para que usted esté enterado de lo que sucede en la liga nacional del básquetbol profesional González para Rivera Rivera parece atropicarse continúa con la posesión de la pelota ahí se cuelan para quien vienen para este hombre el Cachuy González que no falla y lo hace espectacular y se separan a 8 30-38 gana la visita Tóquer Tóquer con Omar Quintero Omar Quintero ahora si la tiene Omar Quintero y la hace de 3 33-38 un minuto por jugarse en este segundo cuarto la pelota para Cruz buscaba buscaba 3 quien la recupera es Miguel Ayala huracanes de Tampico ahora con Omar Quintero viene Tóquer Tóquer espectacular y sensacional lo que hace este número 12 Jesús Alberto González ahí hay un hombre que termina ahí vemos ahí Jesús González la verdad lo hizo de manera espectacular el Cachuy y el que termina tendido en la duela es Marco Antonio Ramos 47 segundos hay un tiempo fuera oportunidad para platicar con Oscar Rodríguez Lugo bueno estamos cerca de llegar al medio tiempo el partido ahí está 33-38 5 puntos de ventaja para el equipo de los Halcones Rojos ha sido un partido de ida y vuelta ha sido un partido en el cual primero atacó Bracani respondió Halcones Rojos se puso al frente tomó distancia Huracani respondió a la arrancada de ese segundo cuarto volvió a responder el equipo de Halcones Rojos y ahora sí estábamos 5 puntos arriba para el equipo visitante aquí vemos a Edu Torres que está buscando pues terminar la estrategia cuando vemos bueno veíamos algunas de las acciones que se han dado en el marco de este partido en la banca rival Eric Cassiano también hablando con sus pupilos buscando que cierren de la mejor manera evitar evitar que venga la anotación por parte de los rivales así que pues ahí está la guerra de estrategias durante cada partido bueno cada jugada en este partido por lo pronto por lo pronto el equipo de Halcones Rojos es el que lleva la ventaja y bueno vamos a ver qué es lo que pasa porque está lo mejor por venir yo creo en este encuentro así es ya sonó la chicharra para lo que será la recta ya final de este segundo cuarto 47 segundos quizás un par de ofensivas regresa Huracanes de Tampico a la duela Halcones Rojos de Veracruz en breve ya estarán listos para continuar con este encuentro 33-38 ganan los del puerto a quien aprovechamos para saludar a toda la afición Jarocha que seguramente nos está viendo a través del sistema Sky como se antoja en este momento un cafecito ahí de la parroquia Carla Contreras no me digas eso Antonio porque me voy a ir ahorita para allá a tomarme un café hasta allá aquí se logran dos puntos más 35-38 quedan 37 segundos se está acabando este segundo cuarto la pelota la tiene los Halcones Rojos insisten con quien ahí buscaban a Cruz parecía colarse bien el tiro de tres fallan recupera Miguel Ayala la pelota es para Huracanes que tendrá en 18 segundos la última ofensiva adelante Oscar yo siento que Huracanes ha perdido muchos balones ahí en la tabla en los rebotes ahí ha sido clave porque he visto una buena cantidad de rebotes que no se pueden quedar con ellos la gente de Huracanes a pesar de tener elementos como Anthony Fuco en su momento a gente como a Chiapas Farrera que son altos pues ahí ha perdido mucho el equipo de Huracanes yo creo que tendría que ajustar esa parte de su juego para poder tener más posibilidades de irse arriba así es quedan 8 segundos 7 6 5 4 van por 2 Tucker la tiene Tucker coloca a solamente un punto Huracanes cuando suena la chicharra termina este segundo cuarto Halcones Rojos del Veracruz tiene la ventaja 38 puntos a 37 en este medio tiempo que le parece si aprovechamos para hacer una pausa y regresamos con más aquí en el Ojo del Huracán volvemos